¿Cómo me contacto con el cliente? Al tocar el número de pedido podrás acceder al detalle y las vías de contacto disponibles. Importante, si tu sistema de recepción es un POS, verás el número para contactarlo desde un teléfono o celular. En el caso de que no logres comunicarte, podrás contactarte con el equipo de soporte y solicitar números telefónicos alternativos, o bien consultar qué cambios aplicar.